Hola a todos nuestros amigos de Ángeles Studios Soy Cristal Aparicio, interpreto a Recio Yo soy Lucas Ávila, interpreto a Miguel Queremos darles las gracias a Ángeles Studios por todo el apoyo que ha recibido la película Gracias a ustedes por ver la película Gracias por compartir el mensaje de esta película Estamos muy felices, ayer vimos la película, lloramos un montón Nada que les quiero de ustedes Estoy muy alegre de que este sueño por fin ha podido ser realizado gracias a ustedes Y estoy muy muy agradecido, los quiero Invitarlos este 31 de agosto en todos los cines Aquí nuestros amigos de la Latinoamérica Que nada, no se lo pierdan en todos los cines Es Aún No Piro el 31 de agosto Gracias Ángeles Studios No los voy a decepcionar y recuerden los hijos de ellos que no están a la venta Chao